Momento Económico El Estado mexicano cada año plantea ante el Congreso cuáles son sus intenciones de gasto y de inversión de manera tal que es el Congreso quien, después de revisar los diferentes renglones en los que se quiere llevar a cabo el gasto lo autoriza de manera que incluso si el gasto es superior a los ingresos que el Estado espera obtener, pues también queda definido de cuánto será el llamado déficit, es decir, cuánto va a faltar de manera tal que se pueda también definir cómo se va a cubrir ese faltante. Si con deuda interna o con deuda externa, el presupuesto de egresos entonces se convierte, una vez que el Congreso lo autoriza, es obligatorio cumplir con lo que el Congreso está autorizando. Creo que, y esto es lo que quiero compartir con quienes amablemente nos visitan en Yo Influyo, creo que el leer, el analizar con detalle cuáles van a ser los renglones, primero que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en segundo lugar que autorice el Congreso, serán un indicativo claro, claro, transparente de cómo piensa el nuevo gobierno realmente plasmar todas las propuestas que ha venido formulando desde que se estaba en el proceso de elección. Hasta el próximo Momento Económico para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Munroy Momento Económico